Y vamos terminando, hoy terminamos ya el capítulo 13, en este largo camino de este Evangelio. Y entramos en la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Más, Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Sí, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto, te digo, no cantar al gallo sin que me hayas negado tres veces. Muchas veces nosotros, todos nosotros, no yo ahora porque esté aquí, he estado años ahí, todos nosotros tenemos esa misma actitud que Pedro, de no querer entender la palabra de Dios. Todos nosotros entendemos que el predicador siempre parece que conozca nuestras vidas hasta tal punto de que está hablando de nosotros. Y eso, siendo verdad, no es verdad. Porque es la palabra de Dios la que habla tu vida, cuando el predicador se ajusta a esa palabra. Por eso es tan importante recuperar el orden de culto antiguo, el que sirvió para una iglesia fuerte, una iglesia misionera, una iglesia grande en todos los sentidos y lo que es más importante, cerca de su Dios y de su Señor. Aquí vemos a Simón Pedro, un hombre como tú y yo, quizá un hombre peor que nosotros en ese momento, con actitudes impropias de un santo, como la iglesia romana dice, ¿no? Sacralizado, de un personaje sacralizado. No entendemos a Pedro, pero aquí la Escritura, el Evangelio, está hablando de hombres y mujeres como tú y como yo. Así que la predicación no va por ti, ni va por mí, pero va por ti y por mí, de una manera muy especial, al hombre interior, al hombre espiritual, porque la palabra de Dios es espiritual, no es una admonición ni una regañiza, como dicen los castellanos antiguos, no, ni hablar. No habla a nuestra vida privada, no habla a nuestros sentimientos humanos, habla a nuestro espíritu. No habla al ser integral, también a nuestros cuerpos, a nuestro sentimiento y a nuestra alma, como no, pero va directamente al espíritu. Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿a dónde vas? La pregunta de Pedro, si recordáis, va en función de las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo anteriormente. Me buscaréis, como dije a los judíos, os digo a vosotros, ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así hablábamos, de esto hablábamos la semana pasada. El Señor deja esta pregunta como aparte, como el que no ha escuchado lo que Pedro le dice. Porque lo más importante para el Señor Jesús es que sus discípulos conozcan más del amor. Eso es lo más importante, que el amor es el principal objetivo de Él. El amor expresado, no solamente con palabras, que también, sino con hechos. El amor es lo más importante, que el deseo de acompañar a Jesús, sin saber dónde. ¿A dónde se está refiriendo Jesucristo? Lo más importante es que sus discípulos entiendan que el amor es el principal objetivo, no para el mismo Jesús, sino para nuestras vidas, para la vida de cada uno de nosotros. La insistencia de Pedro tiene que ver mucho con el carácter, con su carácter y con el carácter humano, y el sentimiento de curiosidad del ser humano. Pedro, no se da por enterado, porque lo que en realidad le interesaba era precisamente eso, ese tema. Pedro no se da por enterado, ignora las palabras del Señor. No puede entender. Me buscaréis. Pero donde yo voy ahora, vosotros no podéis ir. Eso es algo negativo, algo que no gusta hoy, pero tampoco gustaba entonces. Eso forma parte, no del hombre moderno, sino de la naturaleza humana en general. No se da enterado. Ese tema no le interesa. Hablar del amor no le va en ese momento. Lo que quiere saber por qué no puede él ir a donde va su Señor. A donde yo voy, no me puedes seguir. Ahora no le está diciendo que no podrá ir, sino que no me puedes seguir. No puedes seguir. Ese camino que voy a empezar, ese calvario en el que voy a sufrir, esa cruz en la que yo voy a colgar, ese sepulcro, ese infierno donde yo tengo que bajar. No me puedes seguir. No puedes hacer nada, Pedro. Jesucristo nuestro Señor iría a un lugar donde ellos, de momento, no podrán ir. Es necesario que se cumplan las Escrituras para que el Cordero, en la misma carne de nuestro Señor, para que el Cordero fuese sacrificado, fuese inmolado, bajara al sacrificio. Por eso, si seguimos nosotros el relato evangélico, encontramos las claves de la conversación mantenida con sus discípulos, su discípulo, con Pedro. Más el Señor le da algo de esperanza. No es nuestro Señor Jesucristo, no es una persona como nosotros, siendo hombre de hombre, verdadero como tú y como yo, pero siendo al mismo tiempo hijo de Dios, de Dios verdadero. Esta frase, más me seguirá después, contiene un fuerte contenido de algo indispensable, de algo necesario, de algo vital para el mantenimiento mínimo de la vida en un creyente. y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Esta frase contiene un fuerte contenido sobre la gracia de Dios. Ahora no me puedes seguir, más me seguirás después. No porque tú quieras o tú no quieras, me da exactamente igual que me rechaces, me da exactamente igual que vengas o que no vengas. Tú vendrás porque la gracia de Dios te llevará ante ese redil, hasta ese lugar donde yo, desde el principio de los mundos, preparé para ti. Me seguirás después, quiera o no quiera. También te lo dice a ti. Nos avisa aquí la Escritura que a pesar de que Pedro y su comportamiento posterior se efectuará, a pesar de todo eso, se efectuará en él y en todos sus compañeros y en ti y en mí y en tus hijos y en los hijos de tus hijos aquellos que han de ser salvos se manifestará el amor de Dios porque él ama de tal manera ama a su pueblo porque escogió a ese pueblo por y para Cristo. Sin embargo, Pedro sigue insistiendo en sus preguntas. Quiere saber más del tema, le quema, ¿verdad? A veces nos gusta hablar de ciertos temas porque nos gusta polemizar, ver los vericuetos de las Escrituras. No es la Escritura de la Palabra de Dios un libro, un libro de estos de filosofía o de teosofía y cosas raras. Es el mensaje de Dios para ti y para mí. Él sigue insistiendo. Quiere saber más porque el tema le resulta interesante de cara a su futuro. Le va bien y vuelve a preguntar cuántas preguntas. Todo el tema de hoy son preguntas, ¿verdad? Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo quiero ir a donde tú vas ahora. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué? ¿Por qué podemos nosotros también preguntar por qué no puedo ya disfrutar aquí, en esta vida, en este mundo, de todo lo que tú ofreces a aquel que se ha rendido tus pies? Aquel que por tu gracia te ha conocido. ¿Por qué no? Pero Pedro tenía una ignorancia acerca de sus propias circunstancias personales a pesar de ese llamado eficaz de seguir a Jesús en contra de la posición del joven rico. Al igual que a Pedro le dice al joven rico sígueme, el joven rico se marchó porque tenía cosas más interesantes que hacer. Cuando somos jóvenes tenemos cosas más interesantes que venir a su casa y darle gracias al Señor por una semana. Igual que ese joven no sigue a Jesús porque es un llamado condicional. Es el llamado al arrepentimiento del mundo entero. Es en consonancia con ese versículo que le llaman la Biblia en miniatura porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No para que todo el mundo se salve sino su pueblo porque fijaos como sigue el versículo para que todo aquel que en él crea es decir solo aquel que pueda creer en Jesús sea será salvo. Sin embargo hay también un llamamiento eficaz que se llama así por los antiguos o un llamamiento irresistible ese llamamiento que sufrió sufrió en sus propias carnes para bien de él el apóstol Pedro el discípulo en este caso Pedro no puedo no puedo no pudo no pudo decir que no le miró y lo único que le dijo Pedro Señor apártate de mí que soy hombre pecador no pudo porque ese es el llamamiento eficaz el llamamiento irresistible que te cambia la vida que cambia tus formas de pensar que cambian tus intereses tus prioridades que te llenas de la gracia de Dios en ese momento de la conversión que todos nosotros hemos hemos sentido alguna vez y después vienen los malos momentos viene la hora de la batalla de esa guerra que mantiene contra de nosotros contra nosotros Satanás igual que a Pedro igual que a aquel hombre que había sido llamado por esa irresistible gracia de Dios como él muchos han avanzado no han avanzado perdón no han avanzado en el conocimiento experimental que produce una vida vivida en el espíritu no entendía ni aún sabía él las consecuencias que para su vida y para la vida de sus compañeros estaba a punto de ocurrir hechos que iban a cambiar sus vidas de una manera radical ellos no eran consecuentes con las con los avisos que su maestro le estuvo haciendo durante tres años nos ilustra posteriormente en su prendimiento y reafirma Pedro lo que estaba dispuesto hacer y continúa este texto mi vida pondré por ti es curiosa la frase del discípulo morir por Cristo significa vivir por Cristo no es una muerte espiritual es un volver a empezar un volver a caminar es no volver atrás nunca más ni mirar ni mirar hacia atrás sino seguir el curso de la vida la vida en el espíritu y en Dios porque en tu vida se ha efectuado un cambio magistral imposible en un ser humano de entender has experimentado una serie de cosas y a ello te resiste porque tu viejo hombre tu vieja mujer está luchando tu mujer tu hombre anterior lucha con ese nuevo hombre eso le ocurría a Pedro todavía eso nos ocurre a nosotros también los hijos de Dios a veces lo único que se le ocurre a Pedro es lo que estaba dispuesto a hacer por Jesús y reafirma nuevamente lo que está dispuesto a hacer mi vida pondré por ti es curiosa esta frase del discípulo no se puede morir sin antes haber vivido hay que vivir estamos hablando estamos hablando espiritualmente no se puede no se puede morir sin antes haber nacido no se puede vivir siguiendo el hilo argumental de lo que encontramos en la escritura como el mundo y morir por Cristo porque el Pedro de ese momento era un hombre que había conocido a Jesús pero que su fe era rudimentaria no se puede vivir como el mundo y lo vemos en sus acciones posteriores rajándole la oreja al que le iba a prender ¿verdad? y después negándolo tres veces nosotros tenemos que vivir en el espíritu porque para nosotros el vivir es ganancia el vivir es ganancia y el mundo es muerte para muchos es muerte eterna nuestro Señor insiste en responder a esa pregunta de él con otra pregunta y le dice el Señor Jesús a Pedro ¿tu vida pondrás por mí? le pregunta a Pedro ¿tu vida pondrás por mí? te pregunta a ti me pregunta a mí Juan ¿tú pondrás mi vida tu vida por mí? si lo miramos fijamente o sea fríamente podríamos decir que no pero el Hijo de Dios cuando se ve en la coyuntura de la vida a la muerte él elige la muerte por Cristo porque para él el morir es ganancia y repito una vez más entre otras muchas veces que lo he dicho hoy están muriendo niños y niñas niñas que son violadas niños que ven como se violan a sus madres padres que ven como violan a sus hijas porque son cristianos porque le piden al padre o a la madre que reniegue de su fe y él dice que no puede y no reniega y que los hijos llorando dice que tampoco que no niegue a Jesús y no son cuentos ni leyendas son hechos reales la vida de la iglesia hoy en día se está llenando de mártires de cosas que tú en frío dirías que no pero que posiblemente Dios no quiera que pasemos por esas circunstancias nos negaríamos seguro nos negaríamos a negar a Jesús porque la gracia de Dios el Espíritu Santo llenaría nuestras vidas hasta ese hasta ese grado por eso no podemos vivir como el mundo y morir por Cristo porque el creyente repito nuevamente para el creyente vivir es ganancia y el mundo es muerte y vivir en el mundo o como el mundo somos parte del mundo vivimos en este mundo Dios no quiere que seamos ángeles ni mucho menos no hace falta que nos metamos en un monasterio somos libres en Cristo el mundo es muerte y muerte eterna evidente que las palabras de Jesús vienen motivadas más bien por su carácter y la disposición del soldado es decir por el carácter cristiano y porque el cristiano es un soldado de Cristo tu vida expondrá por mí Pedro tu vida pondrás a veces cuando oramos prometemos cosas que no estamos que no vamos a cumplir que no vamos a cumplir la comunión con Dios debe ser la consecuencia de una vida entregada de una vida plena de una vida íntegra en el amor y en el conocimiento y en la relación y en la comunión con Cristo Jesús esta pregunta del Señor Jesús tiene una doble vertiente la primera es que Pedro debe examinarse y confesar y contestar perdón y contestar a Jesús con honestidad a sus palabras la segunda tiene una carga de amarga realidad del discípulo dispuesto hasta perder su vida pero incapaz de que esa vida dada por Dios sirva para su gloria para que esa vida que Dios te ha dado sirva para su honra para la honra y la gloria de tu Dios de tu Señor la afirmación en otro lugar de que nadie da la vida por sus amigos es realmente ilustrativa en esta tarde nuestro Señor Jesucristo repite dos veces un amén que lo he dicho en alguna ocasión intraducible amén y amén te digo ya hemos hablado de ello no voy a repetir de cierto de cierto te digo amén no es de cierto es lo más parecido a de cierto amén amén es que sí es que no hay duda es que es así es verdad te digo lo que te digo es verdad es que va a ser así no admite duda esta exclamación de nuestro Señor Jesucristo de cierto de cierto te digo viene como a decirle no te engañes Pedro tienes ante ti un tiempo de profunda prueba llena de ataques del maligno llena de persecuciones llena de luchas en ti mismo fuera y dentro de ti mismo que sólo podrás superar que no podrás superar sólo y me dices aún que darás tu vida por mí eso es lo que el Señor quiere decirle quiere transmitirle a Pedro ante el amor filial ese amor que se traduce como filia el amor filial entre un un padre hace un hijo o viceversa un amigo también no tanto ante ese amor filial de Pedro y de muchos de nosotros la respuesta del Señor es muy conocida no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces cada vez que nosotros estamos en plenitud de espiritualidad el Señor nos dice no pasará mucho tiempo que me volverás a negar una y otra y otra y otra vez y eso es lo que nos vuelve a la realidad todo ese sofoco espiritual de muchos esa exaltación del espíritu se va una vez terminado el culto porque la realidad de nuestra vida es que para tener eso hay que vivir una vida constante como decían los antiguos en el espíritu no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces cuantas veces en este día solo hoy hemos negado al Señor Jesús posiblemente me dirá que ninguna yo jamás negaría a mi Cristo solo pido una reflexión antes de acabar desde que despertaste esta mañana cuantas veces te dirigiste al Señor en oración cuantas veces diste gracias al Señor por la comida por los hijos por los nietos por la salud de tus hermanos y de tu iglesia cuantas veces hermano mío no hace falta que me responde a Jesús y habla con él como Pedro como podríamos terminar podríamos hacer una pequeña una pequeña reflexión en esta tarde antes de marcharnos por esa puerta en qué momento de la vida de Pedro te identificas tú con Pedro te identifica con el Pedro pescador señor soy hombre pecador casi suplicándole que le deje con el Pedro que deja sus redes y sigue a su maestro con el Pedro líder de sus hermanos con una autoridad sobre ellos con el Pedro que no sabía nada y que a pesar de su liderazgo no se había dado cuenta que uno de los suyos que uno de los de sus compañeros iba a traicionar a su maestro y que era lo peor que le iba a entregar con quien de estos Pedro te identificas tú con el Pedro violento que trata de evitar el prendimiento de Jesucristo de su señor y se olvidó unos momentos antes de orar con él y se durmió mientras que Jesús estaba orando por él y por los suyos con gotas de sangre con el Pedro que le niega tres veces con el Pedro que llora amargamente y reconoce su cobardía su vergüenza cuando Jesús lleno de herida le mira en la tercera negación y llora amargamente con el Pedro libre de sus hermanos allá en Pentecostés llenos llenos del fuego del Espíritu Santo hasta que es muerto violentamente siendo uno de los grandes mártires de la fe crucificado en una saspa forma de corrupción después de terribles terribles sufrimientos dando gracias al Señor por el haberle permitido morir como su maestro con cual de los pedros aquí enumerados te identificas tú no quiero que me lo digas yo con todos y con menos en ese baremo con la última parte de aquel que no le importó dejar su vida y por eso va nuestra oración esta tarde va este mensaje que es para vosotros y es para mí y para miles de personas que lo verán alrededor del mundo que era el Señor siempre a cabo con estas palabras ayudarnos a nosotros y a los nuestros que el Señor los bendiga Amén 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 Amén